Mi hermano, ya te he dicho que, en plan, yo ya no sé, ya no soy la misma persona, no estoy en la misma mierda Ella piensa que sigo haciendo los mismos movimientos, tío, esos business ya no están, tío Solo que, tío, hay que buscar casas y no es fácil, ¿sabes? Uno no puede ir a decir, ah, yo quiero trabajar, te van a coger, like It's not easy, ¿no? Y, what's that, tío, man, it's not easy, man, but Entiende que no es fácil, yo no puedo simplemente salir, decir, dejar todo, tal, ella quiere cosas, tiene sus necesidades, yo quiero dar las cosas, me ha dicho que, son money, bros Y dinero no es gratis Ah, demais, son muchas historias, tío, muchas historias, te voy a dejar, sí, estoy aquí un poco, aquí, tengo que hacer cositas Vale, 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 tranquilo, cú, 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 yo te llamo, yo te llamo, estamos, estamos Vamos, estamos, a mí, man, bueno, bien, o te llamo, oh, bien, si, ¡Gracias! 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 La casa ¡Solvete! Estamos en la calle ¿Qué es eso? ¡Uuuh! ¡Qué es eso?! ¿Qué es eso? ¿ толTY? ¡Ehhh! ¡¿Qué mierda?! ¿Pero por qué? Que buscas? ¡Esto es nuevo, no?! ¿Qué es nuevo? ¿Esto es nuevo? A ver, ¿me puedes dar el puesto? ¿Qué mierda? No estoy en nada. Siempre haces lo mismo, lo sabes, ¿no? Déjalo, tío, hay muchas. Siempre haces lo mismo. I see your happy want to take you to the world, fly to many places, you and me, oh baby. Baby, just bein' sweep by me O baby, bein' kayakarty like Amanda. No a no wonder, no ni say what de say ma preferr but you watch on him one a Batman, gus I do de Ganta. But man, I know be junkie and I'm doin' my thing. And I go carry you with I love the way you do me the love Shaggy, shaggy I feel in love you way to poo-poo Shaggy, shaggy, shaggy Fiepere, fiepere, fiepere Oh, I better my name, my Shady, shaggy Oh, I better my name, my Fiepere, fiepere Fiepere, fiepere Ma, Shady, ma, shaggy Oh, I better my name, my Fiepere, you the rise of my death Fiepere, you make me feel like I'm paradise Nobody but you know the formula This car you love, no, be shaggy Fiepere, you the rise of my death Fiepere, you make me feel like I'm paradise Nobody but you know the formula This car you love, no, be shaggy And I'll take care of you Gracias.